Hola chicos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Josep Padilla y esto es Shaín Prín. El día de hoy estamos en Gamarra, en el corazón de Gamarra, donde les mostraré un poco sobre las telas, telas para sublimación o para poder confeccionar diversidades de productos. Esta vez estoy exactamente, el viento está fuerte, exactamente estoy en Girón, Antonio Basso, que está por allá, y este es San Cristóbal. Acá hay un pasaje que el pasaje se llama, va a estar en el video, se llama Pasea en Sebastián Barranca, donde van a encontrar una diversidad de telas, que pueden ser telas para sublimación o telas para cualquier proyecto que ustedes tengan. Aquí vamos a ver con el video, voy a ir pasando algunos temas de proveedores, contactos para que ustedes puedan pedir con seguridad, y no estén viniendo a Gamarra, sino gracias a este video puedan pedir sus productos. Así que vamos con el video. Listo, entonces este es el pasaje, este pasaje es un pasaje bastante amplio, acá van a encontrar una variedad de telas, por ejemplo, aquí en la entrada nada más se encuentran Polinam, que ustedes pueden sublimar, Polar también, Terciopelo, aparte puede encontrar Rip, Polialgodón, por acá vemos que venden lo que es Tricotex, Satín, que se puede sublimar, Mayas y otros tipos de telas. Lo que voy a hacer es ir tienda por tienda, aprovechar lo máximo para poder pedir el tema de contactos, los precios por metro, y ustedes puedan venir a comprar en su diversidad. Vamos a comenzar por aquí, estamos exactamente San Cristóbal 1527, voy a preguntar el tema del Polinam, para que ustedes puedan ver. Disculpa, el Polinam por metro, ¿cuánto está? Por metro 6.50. 6.50 por metro, en cualquier color, ¿verdad? 6.50. Ok. Aparte de eso, ¿tienes Terciopelo también? Creo que es esto, ¿no? El Polinam es así brilloso, para algunos que no saben, es así, súper brilloso. Y este es Terciopelo, ¿no? ¿Cuánto está el metro? 8.50 por mayor. 8.50 por mayor, por mayor a partir de... ¿El metro cuánto está? 6.50, misas, ¿no? 6.50 por mayor. 6 por mayor, a partir de 5 metros. A partir de 5 metros está 6. ¿Y este está? 8.50. 8.50 y 8 por mayor, ¿no? Acá está el contacto. Y también vendes... Polar, ¿verdad? Y micropolar. Bueno. ¿El polar dónde está? Este es el polar. ¿Y cuánto está el polar? El polar igual, 6 por mayor. En blanco también se puede sublimar. 6 por mayor igual, ¿no? Listo, perfecto. ¿El micropolar cuál es? Está... El micropolar tiene algunos colores. Ah, algunos colores, ¿no? ¿Dónde está? Disculpa, para poder verlo. Esto. Este. 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 Los demás son polares. Ah, ya. Este es micropolar y los demás son polares. Listo. Ya, gracias. Acá consulta el contacto, ¿no? Hacen envíos a provincias también, ¿no? Sí. ¿Y este tipo de telas, cómo se llama? Terciopelo colchado. Ah, terciopelo colchado. O sea, es terciopelo que tiene una... Ah, está mezclado con otro tipo de tela, ¿no? Se viene. Ya, listo. Perfecto. Muchas gracias, ¿ya? Mira, acá estamos en esta tienda. Polina, esta tienda y acá está el contacto, ya saben. Vamos a ver. Este es mi primer video de YouTube, ¿ah? Estoy emocionado. Ya, miren. Acá envío textil. Yo he hecho un video, pero en las historias de mi Instagram. Acá venden todo el tema de productos para hacer toallas y para hacer otros proyectos. Pero recuerden que también tienen microfibra. La microfibra se puede sublimar, así que lo hemos probado y no hay problema con eso. Voy a pedirle la tarjeta para poder tener cualquier consulta que ustedes puedan hacer. ¿Ya? Igual voy a ir viendo que algunos productos también venden. Mira, tienen entre telas y todos estos tipos de telas que pueden ustedes hacer. Ah, pañuelas también. Voy a pedirle por acá, ¿no está? Voy a pedirle para que me puedan vender la tarjeta. Disculpa, ¿tendrás una tarjetita? Por favor. Estamos en microfibra, pañueleta. Sí, gracias. Acá está el contacto, ya, para que ustedes puedan venir. Y hacen todos estos tipos de productos. Entre telas, noctes, malles y microfibra, así que ya saben. Luego voy a ir por acá. Exactamente, creo que acá no venden mucho chaliz. También vienen polinam con brillo. Ah, este es polinam, pero este es el brillo. Hola, hola. Disculpa, ¿cuánto está el metro? ¿Cómo brillo? Sí. 8.50. 8.50. ¿Y el normal? Eh, 7 soles. Ah, ya, 8.50 y 7 soles, ¿no? Sí. Ya, listo, gracias. En blanco es para sublimar. Mira, este es por brillo. No sé si lo han visto en algunos proyectos. Está, eh, eh, 8. Disculpa, ¿el brillo cuánto estaba? Ah, ya, 8.50 el metro. Ya, y el polinam si lo pueden comprar en el otro lado también. Y acá pueden ver una variedad de productos. En la calle es piel de durazno, ya sublimado. Disculpa, ¿el piel de durazno tienes en blanco también? No. ¿Y en diseño cuánto está el metro? El metro está a 8 soles. Ah, 8 soles, gracias. Miren, acá hay una diversidad de telas, que es piel de durazno, pero ya está sublimado, ya. Esto ha sido blanco anteriormente, ha sido sublimado, pero ustedes pueden comprar para hacer cualquier tipo de proyectos. Disculpa, ¿tendrás alguna tarjetita? Sí. Y también esto. Este es, esto es, eh, ¿cómo se llama esta tela? Tela peluche. Ah, tela peluche, también venden tela peluche. Eh, acá está el polinam. Este es, este es micropolar, ¿no? No es. Este es, eh, igual es peluche, ¿no? Ah, peluche, correcto. También tienes la cota. Ah, este es la cota, ¿no? La cota color. Ya, listo, gracias. Acá está el contacto para que ustedes puedan pedir. Acá está, polinam, brillo, piel de durazno, peluche y polar. Así que ahí pueden contactar, vayan de mi parte, ya saben. Vamos a ir, ¿sí? Sí, es, solo que ese es, sí, ese es, ese es, ese es yo. Solo que estoy haciendo otros videos para YouTube personales, pero ahí me sigues igual, ¿ya? Gracias, hasta luego. Mira, chévere, chévere. Ya, entonces, eh, vamos acá. Creo que acá viene otro tipo de tela. Esta, ¿qué tipo de tela? Voy a ver, disculpa, ¿qué tipo de, qué, este, este es polar? Hola, ¿cómo estás? ¿Es polar? Sí. ¿Cuánto está el metro? A ocho. A ocho, ¿puedo pasar un ratito, ya? Ah, este es polar estampado, por ejemplo. Todo este es polar estampado para hacer pijamas, para hacer todo tipo de proyectos. ¿Cuánto me dices? ¿Qué más, qué más se puede hacer con eso? Pijamas, conjuntitos, ositos. Pijamas, conjuntos, busos. ¿Y cuánto está el metro, me comentaste? A ocho soles el metro, ¿ok? El de acá es, este de acá es? El Felpa. Ah, Felpa Polar, ¿no? Ah, este ya está. Este está, sí, claro, pueden hacer cualquier tipo de proyectos. El de acá, ¿cuánto está el metro, el Felpa Polar? A doce. Doce. ¿Tendrás alguna tarjeta? No, perfecto. ¿El número de contacto? Nada, ¿tampoco? ¿Dictos? Sí, a ver, me puedes dictar para que de repente puedan pedir Grupo Textil Yadiel. ¿Grupo Textil Yadiel? A ver, dictame el número. Oh, ahí para grabarlo, nada más. Ahí. Chévere. A ver. Ah, acá está. Miren, que este Grupo Yadiel venden, ah, bueno, ¿qué están los números de contacto? Venden, eh, me comentabas, vendes Polar. Felpa. Felpa Polar. Este, este. Carnero, este no es Felpa. Ah, Felpa Polar, ¿no? Ya. Carnero. Carnero, hilo. Carnero, ¿qué más? ¿Y el de acá qué es? Micropolar. Micropolar también. ¿El Micropolar cuánto está el metro? Ah, seis soles. Seis soles. Dale, dale. Gracias, ya. Chévere. Listo. O sea, ya saben todo eso. Es mi primer video, así que estoy, estoy practicando con todo lo que, lo que ustedes dicen. Lo que sí conozco es Yemar Textil. Esto sí lo he hecho una vez en video. Acá se encuentran lo que es igualito. Polar, micropolar. Solo que lo bueno es que también tienen como que esto de acá, que es como para hacer leín, que se puede estirar. Es licra coreana. Disculpa, esto es licra coreana, ¿verdad? Licra. ¿Cuánto está el metro? 22. 22 el metro. 22 el metro de licra coreana. Ya, esto es Yemar. Voy a pasar el contacto también. Este ya saben qué es, ¿verdad? Hace un rato lo hemos visto. Mira. Y este es Polinam. Disculpa, ¿tendrás alguna tarjetita? Ahí no. ¿Sí? Este es Piel de Durazno ya, Zulimán. ¿Piel de Durazno en blanco tiene también o no? Todo lo que ves para ver. Ah, ya, ok. Ok, ¿cuánto está el metro? A 7 el Durazno. A 7. 7 soles el metro de Durazno. Voy a dejar acá el contacto también para que puedan verlo. Ustedes mismos lo pueden consultar también. Miren todo esto. Felpa, Polinam, Gabardina. Likra, Likra coreana. La Likra coreana se puede sublimar. Tiene material poliéster. Luego tienes acá de Maxfeld. Que también venden lo que es Terciopelo, Polinam. Ya van conociendo ustedes el tipo de telas que existen para que ustedes lo puedan hacer. Luego hay otros contactos. Por ejemplo, el acá. Y acá hay una tienda que se puede... Hay productos para sublimación. Justo había visto acá. Acá está, miren. Este, sí. Acá está. Es Wind Dry en capa. Polinam también se puede sublimar. Y una diversidad de cosas. Luego de eso, acá también pueden encontrar lo que es todo el tema de productos deportivos. Pero también que se pueden sublimar. Pero en su mayoría también pueden encontrar Dry y Wind. Voy a ir por acá que voy a preguntar el contacto. No sé si tendrán, pero... Ah, acá está. ¿Tiene Wind? ¿Cuánto está el por kilo, no? 18 el kilo. ¿Tendrá algún número de contacto de repente? Todo es para sublimar. Sí, sí, sí. ¿Qué telas más tiene para sublimación? Dry. ¿Dry? Dry y Wind. Dry y Wind. ¿Y eso se venden por kilos? Todo por kilo. Todo por kilo, ¿no? ¿Cuánto está el kilo de Dry? ¿Y de Wind? Igual. 18 el kilo de cada uno. ¿Ahí tiene tarjetita? Ah, chévere. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Me gusta que diga tu tarjetita. Ah, ya. A ver. Sería tan amable para dar una prueba. Miren, acá está la casa de las telas en general. Dry Wind. Colores en la dirección. Voy a dar un ejemplo. Ya, listo. ¿Esto es? Wind. Wind. Ya, listo. Muchas gracias. Acá me está dando un ejemplo de Wind para que ustedes puedan ver. Interesante, ¿ah? Después, tiene textelas nacionales. Bueno, estas son telas que de repente en otro video voy a hacer y las voy a pasar. Pero acá en su mayoría algunas se pueden sublimar. Por ejemplo, el Dry, el Polar y el Felvapolar también. Vamos a pasar por otras cosas. Y acá también se un suple sublimado, suple de colores, suple brillantes. También que pueda vender. A ver, lo voy a consultar de repente. Disculpe, ¿tiene suplex blanco también? El suplex es composición poliestra, ¿verdad? Sí, es composición poliestra y espándalos. Ah, ya. Y se puede sublimar normal. ¿Tendrás alguna tarjetita, por favor? Ya. Me había olvidado el suplex. Acá está. Es una tienda, un pequeño, textil de jadeza. ¿Dónde voy a preguntar el suplex? ¿Para qué? Tenemos en gruesita y en delgado. ¿Y el gruesito, el suplex en gruesito, para qué se usa? Para suplimar este legging. Ah, legging. Ok. ¿Y el delgado? El delgado es el delgado. ¿Para qué? ¿Igualito? No, no puedo sublimar para colitos. ¿Esto es legging y es con suplex grueso? Sí. Ah, ok. Listo. Ya, acá está tu contacto, ¿no? El número también está acá, ¿no? Sí. Ya, listo. Muchas gracias, ¿ya? Ah, este ya está sublimado. Sí, ya está sublimado. Ya, listo. Muchas gracias. Miren, estos proyectos pueden hacer. ¿Qué es esto? Se ve increíble. Lo máximo, lo máximo. Miren, estamos aprendiendo muchas cosas aquí. Y, bueno, acá también hay otras telas. Que ya había... Era felpa polar. En su mayoría son estampadas. Para que ustedes puedan ver. ¿No? Estas felpas polar ya están sublimadas. Este es sublimado, ¿ah? Ojo. Esto antes era así. Y antes era blanco. Y luego ha sido sublimado. Pero hay una diversidad de proyectos que ustedes pueden iniciar. Así que ya saben. Pues, bueno, chicos. He ido a pasar poco a poco, tienda por tienda. Para que ustedes puedan ir a ver un poco de todo eso. He pasado los contactos. Igual pueden ir a mi Instagram, a Facebook. A seguirme y a ver un poco más de estos contactos que he pasado. Espero que este video haya sido de mucho, mucho valor. He tratado de ir poco a poco. Porque es el primer video que hago directamente, así corrido, preguntando. Porque a veces algunas personas se incomodan o no les gusta que las graben. O de repente no les gusta que les pregunten mucho porque me ha pasado. Así que espero que cualquier duda o comentario pueden dejarlo en la parte de abajo. No se olviden suscribirse, seguirme en el canal. Y si quieren más videos como este, con contactos, con algunos proveedores. Y algunas recomendaciones y tips. No se olviden seguirme y acompañarme en todo este proyecto como Shain Pring. Nos vemos pronto.